Si puedes, apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Mi amiga Joana me dice lo siguiente, y ya que reaccionaste a un español cantando tango, refiriéndose a la reacción que hice de Carlos Cano, interpretando, me dicen Sudaka, ¿era la canción parece? Creo que sí. Me dice, quizá también te sorprenda este rockero con este intento. Entonces quizá puede que vaya a cantar un tango ahora, no lo sé, pero vamos a ver qué onda. Enrique Bunbury y Confesión. Aprendiendo de lo ajeno, se descubre lo propio. Es una canción de Diséfalo. Aprendiendo de lo ajeno, se aprende lo propio. ¡Qué bonita línea! Es una canción de Diséfalo, viejo autor de tangos argentinos. Vamos a pasar un tango entonces. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, Nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz. Me arrincono pa' llorarte. Un recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien que generoso fue que pagase así tu buen amor. Sol de mi vida, fui un fracasado. Y en mi caída busqué echarte a un lado. No, porque te quise tanto, tanto quiero mi robar. Para salvarte solo supe hacerme odiar. No pierde Bumbo y su esencia. Puede cantar con el estilo musical, pero su estilo vocal siempre es el mismo. No es que él se acomode al estilo musical, me refiero a la parte vocal. Sino que él deja, impregna su estilo dentro de un nuevo género que él está incursionando. Porque si no estoy equivocado, esta presentación fue, según lo que me dijo en la anterior reacción mi amiga Joan Stelrich, puede que sea la primera vez que se presentó como solista después de la ruptura de Héroes del Silencio. Y ahora entiendo por qué seguramente los más puristas de Héroes del Silencio pueden que hayan quedado disgustados con esto porque es totalmente distinto a lo que hacía antes. Está incursionando nuevos sonidos como lo suelen hacer los solistas. Por algo se separan porque quieren incursionar en cosas nuevas. No seguir en lo mismo. Y me gusta, me gusta que le deje su sello a una canción de este tipo que no tiene nada que ver con lo que él hacía antes. Pero se destaca su personalidad en esta interpretación. Muy bien, Bumburi. La parte de una canción muy minimalista. Muy personal. Hoy, después de un año atrás, te vi pasar, me mordí para no llamarte. Y vas linda como un sol separada pa' mirarte. Yo no sé si el que te quiere así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica el verte echado a una reina. Pues vivirás mejor, lejos de mi sol de mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué echarte a un lado porque te quise tanto, o tanto que enrobar. Para salvarte solo supe hacerme odiar. Impecable, impecable. Ni siquiera un mínimo titubeo en la voz. Canta realmente bien en vivo este tipo. Y tiene un desplante único, un sello propio. Y es un tremendo cantante, la verdad. Un tremendo showman. Muy minimalista solamente en la voz y el piano. Pero siempre dejando su sello ahí, Bumburi, en todas sus interpretaciones. Tremendo, Enrique Bumburi, como siempre. Le agradezco a Joana Stelrich por la recomendación y por el apoyo. Espero lo hayan disfrutado, amigos míos. Y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós.